Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Y hoy estamos jugando al It's coming to me and now Y hoy es el Final Veremos que pasa The finish is coming Y nada, ya sabéis que estamos en la cámara Golob Y vamos a entrar Vamos a usar el dispositivo etéreo Le damos a continuar Y sí Metemos al asaltador Tras cada una de nuestras grandes victorias Nos hemos encontrado con alienígenas Que eran más poderosos que antes Después de abatir la primera nave alienígena Iniciaron una oleada de terror Las fuerzas extraterrestres Iban dirigidas por un comandante sectoide Una poderosa criatura siónica Cuando obtuvimos la baliza de Iberonda Detectamos una nave camuflada Que transportaba a un ser dotado de increíble poder siónico Y ahora que hemos capturado el dispositivo En defensa del cual este ser se sacrificó Aparece en nuestra atmósfera una inmensa nave alienígena No podemos más que suponer que un ser de un poder siónico aún mayor Va a bordo de esa nave Hemos forzado ya tanto la evolución humana Y me asusta pensar a dónde nos llevará el próximo paso Pero nuestro enemigo no nos deja elección Hace falta un nuevo tipo de arma Por fin Vosotros habéis triunfado En lo que nosotros fracasamos Bueno Pues ya tenemos aquí Asaltar la nave templo Vamos a ir a control de misión Asalto a la nave de templo Asalto Y vamos a editar No sé si puedo editar a esta Y ponerle Tengo que llevarla así Pues qué remedio La vamos a tener que llevar así ¿Qué se le va a hacer? Vamos a personalizar Mejor así Me gusta más Ahí Cómo tarda en cargar las texturas Bueno, bueno, bueno Son los mejores Estamos aquí Y solamente podemos hacer una cosa Iniciar la misión Y vamos allá La última pelea En la nave Principal De los alienígenas Vamos a asaltarla en el modo sencillo Aterrizando Pero os quiero comentar una cosa No es el final Bueno, es el final de esta serie Pero La próxima semana Ya sabéis Empezamos en modo normal Haremos otra vez Todo, 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 todo De nuevo en modo normal A ver qué tal se nos da Y a ver qué difícil es Yo creo que Bueno, habrá bastante dificultad Y nos costará un poco Pero A ver si sacamos Tan buen provecho Como lo hemos sacado aquí Hoy es nuestra voz Nuevo Escucha atentamente Mucho tiempo Hemos observado Y esperado Tantos sujetos Prometedores Tantos esfuerzos Fútiles Y ahora Tras incontables Intentos Surge el nuevo Para afrontar Los rigores De nuestro colectivo Una resistente Forma física Emparejada Con una capacidad Mental Igualmente Apta El más raro De los atributos Al fin A nuestro alcance Bueno Empezamos Vamos a movernos Vale Correr y disparar Aceptar Y me voy a meter aquí Vale Es lo que me esperaba Bueno Tampoco me preocupan Mucho estos A ver 100% Bueno Pues uno menos Supongo Perfecto Vale Pues empezamos bien ¿No? Así 100% A ver Este ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? En ningún sitio Vale Lo pondré aquí Por ahora De aquí Agachado Tampoco puedo hacer Más Es que no No tengo cobertura Ah y aquí Está descubierto Y aquí está cubierto Vale Bueno pues No sé No sé Ya puedo moverme aquí Vale Vale Bueno Voy a mover este aquí Vamos a ir Muy poco a poco Aunque no lo creáis Pero sí Ya veréis Como vamos a ir Poco a poco Sí Guardarse Ahí estamos Y este Tampoco tiene El recorrido Lo voy a poner aquí Y este Lo voy a poner aquí Desde tan lejos No creo que Nos den A que sí No me preocupa mucho Al primer fracaso A un caso De cierta Brillantez Demuestran Una cobardía Y una fragilidad Que los hacen Crueles Y A la larga Inútiles Bueno No sabía que tenían Estos poderes Estos Vale 69% Y si hago Lucha mental 91% De acierto Ah no 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 Claro Control metal No No Habrá que dispararle 69% Oh Que lástima Ahora El problema Que tengo Es Yo no puedo Pasar aquí Esta no puede Pasar aquí ¿Y cómo Turdo yo A este? ¿Qué fallo? O sea A ver Vale Tenemos que irnos De aquí Eso está claro Y ponernos En guardia El flacoterador En guardia No No puede pasar Pues nada Me pondré aquí También en guardia Y este también En guardia Menudo fallo Más Tonto Porque creía Que era un Alguien Anormal Que suerte He tenido Que suerte Ahí va Que lo había puesto En Claro Los otros Tenerlo en guardia Bueno Gracias a Dios Ha fallado todo ¿No? No me lo puedo creer Bueno Seguimos Vale Expulsar A este no A este Vale Perfecto Ya lo matamos Perfecto Era lo que necesitaba Este lo puedo mover Si Lo puedo mover Eh Y lo voy a mover Aquí Dios mio La que he montado Y Y lo que me he quitado De vida Por una tontería Así de claro Me lo he quitado Por una tontería Un despiste Vale El despiste Ha sido que Creía que eran Tres alienígenas Normales Y no Y había un sectoide Claro Con el sectoide Pues no había contado Y es lo que Nos ha traído Este problema Vale Voy a correr Y disparar Con este Y voy a acercarme Lo máximo posible Que es aquí A ver Y cuánto tiene 100% Por favor No me falles Vale Ya está Perfecto Vale Pues ya nos podemos acercar Sin ningún problema Bueno Pues ha sido un fallo Un poco tonto Pero intentaremos Aguantar Aún sin curar Vale Porque tampoco Le he quitado 6 O sea No le he quitado mucho Aquí vienen Ahí va Y ahí hay más ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es eso? Vale No me fío Pero por lo pronto Vamos a ir aquí ¿Qué me estás diciendo? Dos sujetos Cada uno Con una manifiesta debilidad Unidos con la esperanza De formar Una fuerza simbiótica Sin embargo Este nuevo poder Los privó De pensamiento superior Del suficiente Entendimiento Otro esfuerzo Inútil Vale Esto no creo que afecte Disparar 43% Y expulsar Un 73% Vamos a expulsarlo Vale Vale Le quito 10 Pero no se ha movido Me parece Vale El francotirador Tiene disparo Desde aquí Voy a disparar A la cabeza Bien Uno menos Y al estallar Se carga Al Bien Perfecto Y ahora tiene Doble toque Al otro Vamos allá Bien Le quita 8 Lo he dejado con bastante vida Pero bueno Algo es algo Vamos a mover este aquí Vale ¿Ese era otro? Ah no Creía que era otro 69% con expulsar Vale Voy a utilizar Expulsar Vale Le quito 4 Nada más Bueno Este tiene disparo A la cabeza Me da igual 100% Me quiero asegurar Que muera Porque si no Vale Bien Perfecto Vale Ha ido bastante bien Al final Vamos a mover este aquí Vale Están estos dos Este 90% Y al otro También 90% Bueno A ver si matamos a este Vamos a ver Bien Y mueren los dos ¿No? No No estaba en si único Ay no Ah que fallo Que fallo Que fallo más tonto Tenía que haber matado al Deathless Bueno Da igual Tampoco No era esto Era Aceptar Vale Me ha dado eh Me ha dado Bueno Aquí tengo dos nada más Pero os la Bueno Voy a ir aquí Ah no tiene disparo Desde ahí Bueno Voy a recargar Ahora que pienso No tengo Vale Y este aquí Lo pongo en pistola Aunque sea Y en guardia Ahí estamos Y este Voy a llevar a esta esquina Por si acaso ve algo No No hay nada por ahí Parece Y este Lo voy a llevar aquí Corriendo Bien Bueno Y ahora si Mátalo ¿Qué me estás diciendo? Venga Vale Pues a ver si este Le puede dar No Pues en guardia Venga Vaya tela Vaya tela Bueno Vamos a dejar que se muevan estos Y ¿Recibo otra vez el médico? No Bueno Y nada Dejo aquí Vale Dejo aquí la primera parte Del Del Final Y nada Nos vemos en unos segundos Para vosotros ¿Vale? Hasta ahora Adiós 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 Adiós